El Tribunal Constitucional restituyó el indulto que se le había otorgado a Alberto Fujimori en el año 2017. El máximo organismo constitucional tomó esta decisión al declarar fundada la demanda de avias corpus presentada a favor de la excarcelación del expresidente. Los simpatizantes Fujimoristas habían esperado toda la mañana, cuando de pronto supieron que el Tribunal Constitucional había decidido a favor de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional restituyó el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017. La votación fue así. Los magistrados Marianela Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa Saldaña rechazaron el avias corpus presentado a favor de Fujimori, mientras que Ernesto Blume, José Sardón y Augusto Ferrero lo declararon fundado. Ante el empate, Ferrero Costa, como presidente del colegiado, usó su voto dirimente e inclinó la balanza. En un ambiente tan convulsionado como el que vivimos, este caso debería manejarse con prudencia. Para el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, los argumentos del avias corpus fueron endebles. Señaló que los magistrados que votaron a favor de este recurso no tomaron en cuenta los presuntos delitos que habrían dado origen al indulto humanitario. Aquí hay un proceso de cohecho, coima, para decirlo en concreto, al expresidente Kuchinki, por haberse dado un indulto que a todas luces, como ha dicho la Suprema, era un indulto que saltaba todos los pasos que tenían que darse, o sea, un indulto exprés, sin cumplir con los requisitos. Espinosa Saldaña opinó que los magistrados debieron tomar mayor tiempo para deliberar y escuchar a los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ordenar que se revierta esta decisión. Gracias por ver el video.